Rubino y 10 más Batimóvil Bueno, ya está el Batimóvil en las calles de Montevideo y está junto a Marcel Kioroglian le damos la... muy buenas tardes ¿Cómo andás Marcel? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí muy bien Acá estamos con Gastón Dacruz, que te está saludando también ¿Cómo te va Marcel? Que es de tu palo ¿Cómo está Gastón? ¡Qué calidad! ¿Qué haces querido? En la permanente de Montevideo Ustedes son del mismo sindicato de imitadores, ¿no? Sí Sí, sí Estamos de mismo Empezamos allá en el show del mediodía Sí, mirá Sí, señor Hace unos cuantos años Che, Marcel Sí Hablando de sindicatos, se está formando un nuevo sindicato de trabajadores del carnaval que incluye a componentes, técnicos ¿Qué te parece esta iniciativa de todos estos componentes del carnaval? Siempre me parece bien que los que tenemos intereses comunes nos juntemos Siempre me parece bien, desde el escenario también Por ejemplo, el último año que salí con Timoteo Teníamos un momento que hablábamos de eso Era un cuplé Y bueno, siempre es bienvenido que nos juntemos a conversar de las cosas que como sector podemos mejorar Este, ayer hablábamos acá con... Lo veo muy bien, no, no fui a la reunión Típico carnaval Va a ir increciendo Ayer hablábamos con un integrante de la mesa que se formó del sindicato con Tabaré Luzardo Incluso hicimos extensiva la invitación a Bertolini, a Miriam Bertolini, que es la vocera Porque nos parece bárbaro, sí, coincidimos contigo Y este... Incluso me bromeaba un poco si los carnavaleos somos trabajadores, ¿no? Para gremiarnos Porque la gente de afuera mira y te dice Ah, sé carnaval ¿Y de qué trabajás también? Porque viste que hay como ese prejuicio Este, sí, no, yo creo que eso va a ir increciendo Y reunión a reunión van a ser cada vez más los que estén adhiriéndose Sí, y también en el acto del primero de mayo del CICNC Escuché también que... Sí hubo una representación Claro, que estábamos presentes en la adhesión Y hablando del trabajo en sí carnavalero Este, noticia reciente que está en las redes sociales El nuevo pase a Doña Bastarda en el próximo carnaval Bueno, aún no está 100% confirmado Faltan unos días que... Hay un par de detalles Que yo tengo que arreglar laborales Todavía no podemos decir que, bueno, que sea así Recién la semana que viene se podrá confirmar Y ojalá sea afirmativamente Está bien Está bien, y que sería también el regreso de Marcel Quirogliana al carnaval, ¿no? Exactamente Después de tomarse unas vacaciones Que yo te envidio, ¿eh? Porque yo me quiero tomar unas vacaciones y no puedo Mirá, te voy a decir una cosa Una vez que te tomás vacaciones También se disfruta mucho Sí, pero es que lo tengo claro No solamente por ejemplo por disfrutar a la familia Que debe ser lo primero que uno disfruta al no hacer carnaval O por lo menos no estar en todas las noches, ¿no? Porque yo podría dejar de hacer y que el grupo saliera igual Lo mismo que vos, capaz que no saliste vos, pero escribías Pero no es lo mismo Le das más tiempo a la familia Pero también para poder ver otras cosas Porque los carnavaleros vivimos en una burbuja Vivimos en lo que hacemos nosotros Y muy breve vemos de los demás Y estamos como un poco ajenos a lo que realmente está pasando en carnaval, ¿no? Sí, lo ves desde otro ángulo Claro Yo que no salí por varios años Porque ahora salí en Timoteo Y no salí ahora este año Claro Pero hacía 10 que no salí antes de Timoteo Claro, claro Y todos esos 10 años que hice alguna actividad Arrimada a lo periodístico Porque trabajaba para el... Claro, para Canal 12 Te iba a los ensayos tuyos Sí, sí, sí Y bueno, ahí es otro ángulo Porque te ves todo el carnaval No estás adentro Y lo ves todo Lo tenés que ver las tres ruedas Claro Y te descontaminás también de la pasión de la competencia Sí, 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 sí Igual la PNES porque o escribís para de un lado O te tira el corazoncito por otro Claro Pero salís de la ceguera esa de la competencia Claro Claro, que a veces nos hace no ver las cosas con claridad Claro, también tiró en tu proyecto y tal Al final Y este año... Es lindo también ¿Por quién enchaste en Murga? Muy comprometido Te tiró Gastón con Murga Bueno, lo que pasa es que yo trabajé para los saltimbanks este año Claro En letras Claro Y entonces, bueno, yo siempre quiero que gane donde yo trabajo Claro Y era la Murga que trabajaba Claro Me encantó y además soy muy hincha del estilo y soy muy saltimbanky Y me gusta mucho, siempre me gustó desde adolescente desde que me enganché en Murga Así que sí, me gustaba para los saltimbanky y también disfruté como loco de las cabras Sí Y también me pareció, me dieron hasta ganas de que, aunque yo no trabajara ahí, de que pudieran también tener la oportunidad Y después luego dices, este, de la bastarda, ¿no? Sí, 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 sí Pero bueno, si me tiraba a uno eran los saltimbanks Porque bueno, yo trabajé ahí Trabajaba ahí y a su vez es un estilo de Murga Con el gusto bien alto, quiero que lean porque con quien ganó el primer premio y con quien salió segundo Estabas ahí con las dos top two del carnaval Y cosas bien diferentes Cosas bien diferentes, sí, señor Y muy buenas, y muy buenas Sí, 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 pude verlas y realmente estuvieron muy bien las dos propuestas, ¿no? Y en parodistas tu preferido era Momo Sapiens No, me hace publicidad Como siempre, como siempre Como todos los años Me hace publicidad Gastón Che, y también polémico que oroglían Porque, bueno, a raíz de las cabras también Este, hubo alguna ahí discrepancia frente a cámaras en algún momento Y ahora, más reciente Este, hubo, no directamente Pero indirectamente hay como una discrepancia En este caso con Alfredo Casero Que desde hace un tiempo le gusta hablar de los uruguayos No bien, pero le gusta hablar Sí Sí, sí, se dio que Casero A partir de los dichos de Toponagi Que dijo que los argentinos Este, que Dios les había dado todo Climas, riqueza, no sé qué Pero que también le puso a los argentinos Claro, está bien Este, y eso, ese chiste, en realidad Y vos te pones a pensar, Horacio Y te acordarás Si viste el espectáculo de la salsa criolla de Pinti Sí, sí, sí Es que ellos mismos lo dicen Él lo dice ahí, es genial Y ellos mismos lo dicen Claro, igual no es lo mismo que te lo diga el vecino A que te rías vos de ti mismo Claro Entonces yo creo que ahí también Luciano estuvo muy bien Igual lo dijo medio en chiste Pero tampoco estuvo muy bien Sí, sí, sí A su vez, después salió Casero A decir que éramos unos muertos de hambre Sí, una faceta de Casero Que en lo personal me sorprendió Desde hace un tiempo Viene hablando eso de Uruguay Que no me lo imaginaba así, ¿no? Creo que todos cuando lo veíamos En cha-cha-cha Yo qué sé Nos imaginábamos otra cosa Pero bueno Sí, otra mentalidad Otra ideología, ¿no? Exacto Pero bueno Porque es muy raro verlo tan reaccionario Es raro, sí Es raro de verdad Yo, mi imagen de Casero Era totalmente contraria Totalmente diferente, sí Incluso a mí que me hicieron notas Para la televisión argentina A partir de este cruce con Casero Ajá Yo lo primero que dije Que esto es parte de un juego Y que en realidad Él nos atendió a nosotros Diciéndonos que nos mataban Que no le matemos más el hambre A los bolivarianos uruguayos Yendo a Punta del Este Digo, cosas que son ofensivas ¿No? Un poco Pero él siempre es provocador, ¿no? Sí Claro Y a su vez Yo lo atendía a él Y le dije Le dije Gordo Globo Gordo Sí, sí, sí Desde el personaje de Monterongo De Monterongo Gordo Globo Este Cornudo y Facho Sí, sí Yo lo vi Lo vi en las redes Y bueno, para mí es parte del juego Él tiro esa Yo tiro esa como un personaje Claro Y no es que deje que pase a pensar que Casero no me gusta como artista Por ejemplo Yo miro las cosas que hizo Claro, claro Y es un referente igual del humor Por eso que más nos extraña Digo, no me ciego, ¿viste? Sí, sí, sí Digo, tampoco Me parece parte del juego televisivo también Sin duda Sin duda Si yo estoy en la televisión todos los días del año Y estoy hablando de la actualidad y de la política De lo que pasa en el día Siempre en algún momento tiene que haber un cruce Porque si no, ¿qué no estás diciendo? Nada Claro Está bien Y bueno, los proyectos de Marcel Queoroglian para este año Que está recién en los principios, ¿no? Aparte de los que todos conocen De la televisión De las mañanas en el 12 Y ahora hablamos brevemente De lo que va a ser el carnaval el año que viene O que pueda llegar a ser Pero en el resto del año ¿En qué anda, Marcel Queoroglian? En el resto del año Ahora, por ejemplo, en este mismo momento Estoy con el amigo hermano de la vida Alejandro Valvis Mandale un abrazo Aquí en mi casa Te manda un abrazo Rubino Valvis Un abrazo Sí, sí, Gastón da Cruz Y estamos ensayando Para el espectáculo que vamos a hacer En la sala teatro del Movie Center Mira qué bueno Ya lo hicimos en la cita rosa y en Blue Light Que se llama Que nos quiten los cantados Ajá Y habla mucho del trayecto junto Desde la adolescencia hasta el día de hoy A partir de canciones Y también de cuentos, ¿no? Buenísimo Y es un poco eso Y bueno, tuvo una linda repercusión en la cita rosa Y ahora lo vamos a hacer en el Movie Center ¿Esa es, Valvis? 17 de mayo ¿Ahora nomás? Ahora nomás 17 de mayo Este, ya están en venta las entradas Y aprovecho la difusión que nos dan ustedes Para avisar a todo el mundo Que no se lo pierdan Vamos arriba Así que ya están a la venta las entradas En el Movie Y en alguna otra red de ventas No, no saben Como típicos músicos que no saben nada Está bien, está bien, bueno Pero en el Movie se pueden comprar Sí, debe ser Red U3S O esas cosas Está bien Este, Picantel Por ahí de Bandar La cosa Y después estoy terminando una Una película Un documental Que estoy haciendo junto a Germán Tejera Que estoy co-dirigiendo con él Y bueno, y está en la etapa de los últimos rodajes Que es un documental Se llama 78 Revoluciones Y estamos en los últimos rodajes Y ya comenzamos con la edición y el montaje Porque para julio se estrena, digamos Tiene que estar pronto Buenísimo, Marcel Sos de los privilegiados que ha hecho cine acá en Uruguay Sí, sí, tuve suerte con esas cosas Este, me meto también de atrevido Porque me gusta mucho No, pero está bárbaro ¿Y cuánto dura el documental? El documental dura 55 minutos ¿Y de qué trata? Trata, básicamente, el Disparadores Son unos discos viejos Que aparecieron en un ropero No, de acetato Del año 49 Se aparecieron en un ropero Que se iba a tirar a la volqueta Y un tipo tuvo la lucidez De quedarse con esos discos por las dudas Y eran 19 discos Del carnaval del 49 Que había grabado un tipo Con un fonógrafo Había grabado a los Altimbanquis A la Calacana A, bueno, Carmelo Imperio Curtidores de Hongo Había grabado Sociedades Nativistas Había grabado Escuelas O Zamba No se puede creer Había grabado Troops Este Y las grababa Y el tipo llegaba a los conjuntos Y lo hacía subir a la casa ahí En el cerro Y lo grababa Y esos 19 discos Un tipo Bueno, se iban a la volqueta Y un tipo Tuvo la lucidez de recogerlos Me llamaba Mario Y de llamarme Y decirme Mira, yo creo que estos discos El tipo me dio en la tele un día En el carnaval así Y dijo Estos discos los tenés que tener vos No sé por qué Pero sé que los tenés que tener vos Estaría bueno que Armenio también él Sí Fíjate que hay un centro De documentación de Daeg Porque está recuperando también Cosas Este Del ayer Y bueno En el caso de grabaciones En el caso de fotografías El centro las escanea Devuelve obviamente Los originales A los dueños Y se está haciendo todo Como un archivo De carnaval Y esto sería Buenísimo también Que pudiera Este Acceder El centro de documentación De Daeg Pero buenísima la idea Sí Nosotros lo Lo donamos a Al centro de documentación Lauro Y estarán Mirá Que es también Un lugar de documentación Que lo tienen El material En la temperatura Que debe estar Claro Claro Y lo trabajan Hay ingenieros Trabajando con ese material Para remasterizarlo Para recuperar el sonido Porque el sonido Está allá atrás de él Y sí Eso es una cosa Que estaba con mucha tierra Con muchos años De ropero Y de maltrato No es una cosa Que estuvo cuidada Sino que se iba Se iba a la volqueta Bueno Buenísimo Marcel Te agradezco Estos minutos Te había dicho Que la nota Iba a ser breve Pero por lo menos No sacaste Todas las dudas Y te mando Un abrazo grande Un abrazo grande Bueno Gracias a ustedes Te mando un abrazo Aca Giovanni Cartategui Que está haciendo Meseña Está haciendo Meseña De todos colores Que te mando un abrazo Y éxitos El 17 Giovanni Giovanni Cartategui Que están todos los eventos Sí Y éxitos El 17 de mayo El 17 de mayo Esa está la multitud Justo el día Que cumplía el año Mi padre Mirá El 17 de mayo Así que Bueno vamos arriba Vamos arriba Ahí vamos a estar Rompiendo todo Con el Balbi Vamos arriba Un abrazo a Balbi También que está ahí contigo Y gracias Marcel Nos cruzaremos Cualquier lado Dale un abrazo Si Dios quiere Un abrazo grande Un abrazo Marcel Qué oro glian Escritor Cantor Murguista Comunicador Hace personajes Imitador De todo un poco Compartiendo aquí unos minutos Con Rubino y diez más Cantor Gastón No tenemos que ir A la siguiente pausa Nos vamos a ir a la tanda Con lo que dijo El hincha Al que el loco Abreu Le tiró con una mesa Dice la noticia Están todas las redes Se calentó el loco Abreu Y a uno que lo estaba ahí Increpando Le tiró una mesa Y nos vamos con lo que le dijo El hincha Al que el loco Abreu Entonces le tiró esta mesa La pausa Y ya volvemos